Nos delictamos con fragmentos de la actuación de Sergio y Silvina Casco en el auditorio del Instituto de Cardiología. Con el sello de Wotan Producciones se presentó en el auditorio del Instituto de Cardiología de Corrientes el espectáculo Dios los cría y la música nos mal cría con las actuaciones estelares de Silvina y Sergio Casco. Con un repertorio preparado con mucho cariño y amor los asistentes a la velada disfrutaron de excelentes interpretaciones de los más variados géneros musicales de todos los tiempos. Y una lube de tu memoria me adobre a mí. Déjame que te cuente, libé yo, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se bese en un sueño el tiempo fuerte, el rimo y la aramena. Interpretaciones de solistas y en duetos, con letras de Joan Manuel Serrat, Armando Manzanero y Chico Novarro, entre otros, con el acompañamiento de una banda de músicos e invitados especiales que vinieron de magia a este espectáculo que reunió por primera vez a Sergio y Silvina Casco cantando juntos.